...parte. Leyendo esta PNL, me ha venido a la cabeza qué es lo que significa realmente Marca España, qué es lo que significa para el Gobierno del Partido Popular y qué es lo que ha significado en los presupuestos generales del Estado que acaban de salir. Marca España es miles de investigadores, personal de enfermería y médicos ejerciendo en el extranjero. Marca España. El presupuesto para cooperación lejos de recuperar el recorte acumulado durante la crisis. Marca España. El presupuesto de igualdad, congelado. Marca España. El dinero destinado a dependencia mantendrá a más de 300.000 personas en lista de espera. Marca España. Y es que la marca España parece que es darle la palmadita al tercer sector para que asuman todo lo que el Gobierno no está asumiendo y está dejando en un segundo plato. Su marca España, la marca España del Partido Popular, es cargarse los servicios públicos para volver a la caridad, para que las personas ricas puedan distribuir las migajas allá donde más les apetezca o donde les parezca mejor. Su marca España, en definitiva, es dejarnos sin derechos sociales. Así que cabe reconocer que su marca España no nos convence mucho. Compromiso somos más de actuar y menos de aplaudir. Y a las pruebas me remito, dando algunos datos de todo lo que estamos haciendo en el Gobierno del Botánico en apenas dos años. El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social. La Ley Valenciana de reconocimiento del derecho de la identidad y expresión de género. La eliminación del copago farmacéutico. La Ley Valenciana de Función Social de la Vivienda. El concierto social con las entidades del tercer sector. Y son algunos de los ejemplos. Ya lo he dicho, solo algunos. Compromiso somos más de garantizar los derechos sociales, de invertir en servicios de calidad. Nos gusta dar estabilidad económica al tercer sector. Mucho más que darle palmaditas en la espalda con PNLs que no sirven para nada. Y todo ello a pesar de ser la autonomía peor financiada de todo el Estado español. Todo ello a pesar del Partido Popular. Porque esta es la verdadera marca España. Esta es la verdadera marca España. La que solo invierte en Castilla. La que solo invierte en el centro del Estado español. Así que frente a las evidencias, que ya las he dicho, entenderán que no creemos en esa marca España. Somos más de marca País Valencià. Somos más de marca Rescatar Personas. Moltes gracias. 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 Gracias.